Aplica Q-Bond en área de cutícula. Aplica tinta Stamper azul sobre la placa para stamping en el diseño deseado. Presiona el Stamper sobre la placa previamente entintada. Presiona el Stamper siguiendo la forma de la uña. Con el pincel Liner y tinta azul, delinea los contornos. Detalla la punta utilizando el pinzón. Espera a que seque y aplica Gloss Mask. Cura el Lampara LED de segunda generación por 30 segundos. Aplica aceite de Revitanoil y da un ligero masaje. ¡Gracias! Gracias por ver el video.